Una vida en cauce En el auto, en la ducha drogada, en el avión Lágrimas que no esconden bien la pena Ese talento no lo tengo yo Si soy esa persona que se derrama como ola ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja ver ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie lo deja ver Llevo los ojos cansados y te veo a ti en todos lados Que el dolor no sea en vano Mi llanto cubre la noche y por mis mejillas corren Ríos de sal caudal que no acaban Me atrevo a soltarte ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie lo deja ver ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja ver En el borde de la cama vaciando tu cajón En el hombro de mi amiga temblando el corazón ¿Y qué voy a hacer? ¿Es tanta la pena? ¿Qué voy a hacer? ¿Es esto un error? A través del maquillaje no se ve el dolor ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja ver ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja ver 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh